Como Comité en Apoyo a la Movilización y el Paro Nacional en la Argentina el 24, declaramos toda la solidaridad con el pueblo argentino en el paro general contra los ataques del gobierno ultra derechista de mi ley. A pocos días de asumir como presidente, el ultra derechista de mi ley inició un brutal ataque contra los sueldos y los derechos de millones de familias trabajadoras trasandinas, utilizando de forma ilegal e ilegítima la facultad y el Poder Ejecutivo para imponer un decreto con necesidad de urgencia, DNU, arremetiendo con 300 medidas que buscan privatizar las riquezas y la industria nacional, liquidar derechos sociales, terminar con el apoyo del Estado a las familias más pobres, quitar derechos laborales y un largo etc. El resultado inmediato de su plan encarició sustancialmente el costo de la vida para millones de familias obreras y populares, que después de años de hundirse en la pobreza por las administraciones de gobiernos serviles al Fondo Monetario Internacional y las multinacionales, hoy ven caer aún más sus sueldos y pensiones. Los únicos entusiastas ganadores del DNU son los grandes empresarios, dueños de Argentina y las multinacionales, junto al imperialismo yanqui y los grandes bancos. Saben, a ciencia cierta, que el camino emprendido por el nuevo gobierno aumentará sus ganancias. Por si fuera poco, mi ley y su ministra Bullrich anunciaron un decreto anti-piquetes, es decir, corte de calles, contra los cortes de calles, que busca dotarlos de herramientas legales para reprimir a todo quien se atreva a movilizarse contra el DNU o la ley Omnibus. Como cualquier gobierno capitalista, que quitan derechos, bajan sueldos y roban la riqueza nacional, en el caso de este ultra derechista, abierto defensor de la dictadura de Videla y admirador de Pinochet, el camino no podía ser otro. El descontento popular no demoró en expresarse a través de masivas cacerolazos el día que mi ley anunció el DNU, que luego devino en una gran convocatoria de paro en las afueras de la Casa Rosada, es decir, la Casa de Gobierno Argentina. La desesperación obrera y popular empujaron al paro general para el día 24 de enero, contra las brutales medidas del gobierno. Hasta ahora, la única orientación de esta organización fue apostar para acudir a la justicia y apoyarse en los parlamentarios de oposición, pero la presión desde la base sindical por salir a la calle ha logrado revertir este camino de la derrota. Desde Chile, distintas organizaciones sindicales, sociales y políticas, nos hemos unido para apoyar activamente el paro, rechazar las medidas del ultra derechista mi ley y oponernos a su gobierno, así como denunciar las medidas represivas que está llevando a cabo. Si los ricos, chilenos y el imperialismo apoyan abiertamente al ultra derechista gobierno argentino, las y los trabajadores debemos levantar nuestras voces en solidaridad con nuestras hermanas y hermanos del otro lado de la cordillera. Es fundamental que la CUT y la CONFEJ dejen el inmovilismo frente a la desesperación de este pueblo hermano. Hacemos un llamado a que se sumen a esta convocatoria, discutiéndola en todas las asambleas sindicales y entre las y los dirigentes estudiantiles, para apoyar activamente en estas actividades de apoyo, para sumarse a estas actividades de apoyo. Por eso, estamos convocando una jornada de movilización este miércoles 24 de enero, con distintas expresiones de solidaridad, que terminarán en un mitín político cultural a las 19 horas afuera del Consulado de Argentina, ubicado en Vicuña Maquena 41, para expresar nuestro apoyo internacionalista al paro, que ese día llevarán a cabo cientos de miles de trabajadores y trabajadoras argentinos y argentinas con el apoyo de sus familias.